Bienvenidos a su resumen de noticias semanal. El primer programa en tener una conductora mujer y un menor de edad. Y nos vemos al New York Times haciendo nota. Sin embargo, para nosotros, el único resultado que nos mueve es el de su preferencia. Eso y las views. Sobre todo las views. Estas son las noticias. Babo llama y responsable a Belinda en entrevista. Belinda vs Babo. Es nuestro Drake vs Kendrick Lamar que no sabíamos que necesitábamos. Si una persona que se puso perlas en la tula y se compró una pantera te dice irresponsable, hay que replantearse las decisiones en la vida. Todo derivado a que Belinda rompió un acuerdo de confidencialidad con Babo. Babo se tomó muy personal eso de que le encuentran en el celular los mensajes de WhatsApp. También, ¿qué esperaban Babo de una persona que se reventó una manzana en la cabeza? La llama y responsable después de haber pasado tiempo en prisión por haber matado a su amigo por accidente. Esto es como si un diputado insultara a los huevones o como si Checo Mejorado insultara a los ancianos seniles. Belinda ahora le guarda tanto coraje a Babo que quisiera tratar a Babo como trata a las manzanas. Babo dice que no pudo andar con Belinda porque ella lo rechazó por un motivo importante. Ya no hay donde se puede tatuar su cara sin que parezca que tiene chipotes en la frente. Desgraciadamente estoy decepcionado de que todos los insultos que puede usar un señor pelón y tatuado de Santa Catarina, Nuevo León, Babo usó irresponsable como si fuera señora San Petrina. Herederos de Maradona piden que se confisque su balón de oro perdido por más de 15 años. Herederos declaran que no es justo que el balón esté perdido después de que Maradona se lo ganó por sus buenos pases. El balón de Maradona lo puede comprar en internet en el área de Línea Blanca como Maradona lo hubiera querido. Irónicamente el balón de oro de Maradona está perdido y ahora él ya no puede meter mano. Bueno, no es que tenga parientes que consuman droga, pero estoy seguro que ese balón, si no lo cuidan, mañana está en un monte de piedad. Aún no se sabe que está más perdido, ese balón de oro o la mirada de Maradona en sus últimas entrevistas. El balón de oro fue robado en 1989, cuando fue robado en Nápoles por la mafia italiana. Irónicamente, este es el guión de una peli que solo se le puede ocurrir a un montón de cocainómanos. La cloaca ya está terminando de escribir la película. Los hijos de Maradona piden el balón de oro por el honor de su padre. Mismo padre que le anotó un gol a un niño sin piernas. Si no sabes quién es Maradona, te explicamos. Es el señor que idolatra a tu tío divorciado que se regresó a vivir con tus abuelos. Maradona no se conformó con ser un vicioso machista y corrupto para dañar su legado. También dejó unos hijos huevones. Corren a embajador de Reino Unido en México por apuntarle a un empleado con un rifle de asalto. Era de esperarse, ya que la embajada está ubicada cerca de Tepito. Apuntarle a tu empleado con un buen rifle, algo que seguramente también te podría pasar si eres el babo. El material del rifle depende si eres amiga o amigo. Tienes el trabajo soñado que solo se trata de tomarte y viajar por el mundo, pero decides comportarte como un video peso pluma. Atentar contra la vida de tus empleados pasa todos los días en casa de Toño y no han corrido a nadie. El ex embajador dijo que el empleado le dijo que se disparara algo. Dijo que ahora sabe que se refería a invitarle a la comida, pero que no se entiende muy bien traducido el inglés. La última vez que un jefe le apunta a un empleado con su rifle fue en algún casting de multimedio. Sí, es polémico, pero también ya lo están considerando hacer salir en espliego con morosos en Electra. Mr. Beast se convierte en el youtuber con más suscriptores en el mundo. Mr. Beast ha hecho millones regalando millones. Mr. Beast y Karely Ruiz son la prueba de que mientras más des, más recibes. Mr. Beast actualmente también es como un hombre blanco rico antes de que se prohibiera la esclavitud. Ha hecho mucho dinero vendiendo chocolates. Mr. Beast celebrará este gran logro rifando Bolivia entre todos sus suscriptores Mr. Beast nos ha demostrado que para llegar a tus metas solamente necesitas trabajo duro, un buen equipo y el presupuesto equivalente a todo el ingreso anual de Centroamérica Felicidades Mr. Beast, sin ti tardaría como tres minutos más en encontrar algo para ver mientras como Mr. Beast es un nombre que podría tener el youtuber más viral del mundo y cualquier luchador de la triple A Para que se den una idea de la cantidad de personas que siguen a Mr. Beast, es como 18 veces la cantidad de personas que viven en Ecatepec Y como 10 veces la cantidad de personas que han sido saltadas en Ecatepec Fácilmente Mr. Beast podría ganarse la presidencia de cualquier país, si más de la mitad de sus suscriptores no fueran menores de edad Cliente pide promoción en Burger King y gerente lo llama muerto de hambre Muerto de hambre es una frase que gracias a las señoras San Petrinas, enojadas con estas elecciones, hemos escuchado mucho estos últimos días Pedir una promoción en Burger King no te hace muerto de hambre, hay situaciones que sí te vuelven uno Como revender los boletos del show 1995 próximamente en tu ciudad, revender roscas de Reyes de Costco o venderte a un partido político El gerente aclaró que no le dijo muerto de hambre por pedir la promo, sino porque vio en sus stories que andaba pidiendo a la gente votar por el partido verde Burger King es lo más cercano a seguir viviendo con tus papás después de los 30 Te da comida, ha cambiado unos cuantos insultos No quiero ser horrible, pero esto es un programa escrito por gente horrible Y según Google, el sueldo promedio que un jefe de tienda de Burger King recibe por un mes en México es aproximadamente de $8,953 pesos Que es un 12% menos que el promedio nacional Originalmente esto era un chiste de que el muerto de hambre es el gerente de tienda Pero en realidad, los muertos de hambre son la cloaca de escritores Esto fue todo en RNS, muchas gracias por acompañarnos Y recuerden no apuntarle a sus empleados con rifles, empeñar cosas de sus papás y sobre todo no pelearse con sus amigos por política Lo de los rifles depende Luego hay chistes que ponen los de la cloaca que sí me sacan mi lara que vamos a ver Tu Ana de armas Así se apellida, no es que realmente tenga armas Pero si salen disparando en James Bond ¡Hasta la próxima! Todo derivado a que Belinda rompió un recuerdo de confis... Un acuerdo Un confi... Confidencialidad Confidencialidad Apuntarle a tu empleado con un buen rifle Apuntarle a tu... Revender roscas de reyes o de cosco o vender un partido político Vender roscas de reyes de cosco No o cosco Sonido de destino Seguimos con un discurso Por es decir que el policía se la pierda Seguimos con un discurso Agradecimientos a un discurso Agradecimientos a un discurso Gracias.